Amigos, nos encontramos carretera a la isla, salimos de la ciudad de Río Blanco, allá los vientos, la lluvia, sí se sienten, pero no como en este sector, la lluvia está bastante recia, los vientos se sienten muy fuertes. Llegamos hasta este sector, este río no nos deja pasar hacia la comunidad de la isla, donde la gente nos ha dicho que anoche no pudieron dormir, el viento arrancó casi todos los techos de las casas de este poblado de la isla. Nosotros hicimos lo posible para avanzar hasta el lugar, pero no vamos a poder llegar ya que el río está bastante hondo. También quiero mostrarles, en este sector, como ven de fondo está la camioneta y por este árbol que está caído, hay varios árboles, ramas caídas en el trayecto de la carretera. Por esa razón, pues nosotros no podemos avanzar, hasta acá llegamos, hicimos lo posible para llegar donde estos hermanos que nos estaban pidiendo cobertura, pero así es la naturaleza, no nos dejó avanzar. El viento se siente fuerte acá en este sector, la lluvia está bastante fuerte y no podemos avanzar hasta la comunidad de la isla, árboles caídos, río hondo. Hicimos todo lo posible, acá se siente aún más fuerte que el casco urbano. Estamos detrás del cerro Musum, donde acá el viento pega fuerte. Es por esa la razón que allá no se siente mucho el viento, pero sí en este lugar la lluvia y el viento se sienten muy fuertes. Es por eso que nos dicen acá en la comunidad de la isla, están fuertes los vientos, no hayamos que hacer. Tampoco nosotros podemos pasar al lugar para llegar donde estos hermanos. Con cámara de Otoniel Mendoza, yo soy David Mendoza, nos encontramos acá en Río Blanco, Nicaragua.